Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítanme que presente a nuestros invitados hoy de lujo, como siempre con nosotros, don Pedro Luis Pedrosa. ¿Cómo está, don Pedro Luis? ¿Qué tal, don Jesús Ángel? Gracias nuevamente por la invitación. Un auténtico placer. ¿Cómo ve usted la situación? Chunga. Chunga. Muy chunga. ¿A qué nivel de chungo? A un nivel que... ¿De luna al diez? En ocho. Bueno, eso es bueno. Sí, sí. Es un tema muy optimista. Lo que pasa es que un pesimista es un optimista bien informado. También es verdad, también es verdad. Y con nosotros también está don José Antonio Vera. ¿Cómo está, don José Antonio? Muy buenas noches. ¿Usted es más pesimista o más optimista? Unas veces más pesimista, otras veces menos. ¿Y hoy? ¿Qué toca? Hoy lo veo todo colorado, como usted, con su corbata y las elecciones americanas. Pues amigos, no lo vean todo colorado, aunque estén viendo el mundo al rojo, porque también los azules tenemos muchas cosas que decir. Y vamos a empezar a hablar, vamos a empezar a hablar porque lo primero de todo, lo primero de todo, es esa noticia que ya sacó el señor José Antonio Vera. Hablamos de una forma muy concreta, en la que se empezaba a correr una información, lógicamente esta información no está confirmada por Moncloa, pero es una información que cada vez tiene más fuerza. Después de ver a la ministra Trujillo decir que Ceuta y Melilla son marroquíes. Y preparando sobre todo la opinión pública, no es esa noticia, amigos, no es esa noticia, no la pongan compañeros, luego la ponemos. Estamos hablando de que en estos momentos lo que se está hablando es de que Sánchez podría estar negociando la cosoberanía de Ceuta y Melilla con el rey de marroquíes. Y dirán ustedes, eso es imposible, eso es una información que ha llegado aquí y que yo creo que es bueno que la comentemos. ¿Por qué? Porque ¿quién se iba a imaginar que Sánchez, amigos, que Sánchez iba a entregar el Sáhara de la noche a la mañana a Marruecos? ¿O quién se iba a imaginar que Sánchez, que Sánchez entregaría el Sáhara a Marruecos, se enfrentaría a Argelia y de esa forma perderíamos los acuerdos de amistad con Argelia y en vez de recibir el gas a un precio lo recibiéramos cuatro veces más caro? ¿Quién se lo iba a imaginar? Pero todo esto está pasando y todo esto está pasando cuando la mujer de Sánchez está metida en el ajo. ¿Qué es lo que tiene que ocultar Sánchez de su mujer? ¿Cuáles fueron los tratos, los acuerdos oscuros que descubrió Marruecos que hacen que Sánchez sea capaz de entregar cualquier cosa a cambio de permanecer en el poder? Sobre esta perspectiva, señor Vera, usted ya lo adelantó la semana pasada, le dije que vamos a hacer un programa más concreto porque yo creo que es muy interesante, pero ¿qué supondría para España empezar a negociar la cosoberanía de dos ciudades como Ceuta y Merilla? Sería, yo creo, una rendición en toda regla y una enmillación nacional casi peor que la del 98. Sí, sin duda. Lo que comentamos la semana pasada no deja de ser algo que está, digamos, circulando de una forma no oficial. De todo caso oficiosa, pero que, bueno, este tipo de cosas siempre se suele lanzar a alguien para que diga que va por delante como una especie, pues, no sé, de conejo para que todo el mundo se fije en él y, efectivamente, ya extrañó muchísimo que la ministra Tujillo, que fue una ministra de Zapatero, pues que se posicionara de esta forma tan contundente en favor del... Ella ni siquiera habla de la cosoberanía, digamos que esto sería un paso intermedio, sino directamente de la entrega de España Marruecos. Que están haciendo, digamos, un mensaje de máximos para luego ajustarlo a lo de la cosoberanía, ¿no? A saber. Yo lo que veo, lo que usted comenta con relación a la esposa del presidente del gobierno, no tengo ni idea, porque hay circulando mucha información sobre ese asunto. Yo, la verdad, es que ahí no he indagado demasiado, pero a mí no me extraña que cualquier cosa pueda, efectivamente, significar que el presidente del gobierno tome decisiones tan contundentes como, por ejemplo, esta de de la noche a la mañana reconocer que el Sáhara es una provincia más de Marruecos, ¿no? Ahora, a mí, lo que me parece, viendo un poco la trayectoria de lo que han sido las relaciones de España con Marruecos desde el fallecimiento de Franco, es que los americanos pueden también, en esta ocasión, estar metidos en esta operación. Cuidado, ¿eh? Porque ya lo estuvieron durante la Marcha Verde y se han publicado informaciones en ese sentido, en el sentido de que los americanos le dijeron al rey que, bueno, lo mejor es que esto lo aceptemos como una cuestión de hecho y que, de esa manera, se garantiza, el rey Juan Carlos garantizaba que iba a tener un reinado tranquilo, suave, sin ningún problema, sin ninguna alteración. Y en aquel momento, para Juan Carlos, pues, lógicamente, era algo importante, porque hay que tener en cuenta que pasar de una dictadura a una democracia, se podían producir, pues, muchas oscilaciones, muchos problemas, las calles se podían incendiar, como de hecho ocurrió durante algunos años y, por tanto, tener una garantía y el apoyo de Estados Unidos era importante. Ahora, ¿acuerde usted también que no hace demasiado tiempo Otero Novas dijo que, esto no es de Ceuta y Melilla, pero es una injerencia también de Estados Unidos, que al gobierno de Suárez le llamaron los americanos y le dijeron o os metéis en la OTAN o apoyamos la independencia de Canarias. Esto les pareció como una cosa, esto lo ha dicho Otero Novas, una entrevista en 20 minutos, hace unos cuantos meses. En aquel momento, efectivamente, estaba Cubillo, que era un movimiento independentista del que él lideraba, el MEPAYAC, y que, efectivamente, pues, estaba reivindicando la independencia de las Canarias. Bueno, efectivamente, a partir de ahí, España decidió que se metía en la OTAN, por supuesto, y se metió después, con calvosotelo, se metió en la OTAN. Y Cubillo desapareció. O sea, que fue un chantaje en toda regla. Cubillo desapareció y luego murió. En fin, ahí, olvidado por todo el mundo. No sé si es un chantaje o no, pero eso no me lo invento yo, eso lo ha dicho Otero Novas, que fue ministro de Suárez, y lo ha dicho con contundencia. Nos llamaron los americanos y nos dijeron, nos llamaron de esa manera que se llama, es decir, no es oficialmente, sino te mandan un mensaje. Bueno, entonces, después está lo del Sáhara. Y a mí no me extrañaría nada, porque, evidentemente, en el cambio de rumbo en la política de Sánchez con relación del Sáhara, al margen de lo de la mujer, de su esposa, que ni entro ni salgo, pero sí que es verdad que eso estuvo precedido de dos visitas a España, de altos cargos de la administración norteamericana, para que, efectivamente, nosotros apoyásemos, escribiésemos una carta en el mismo sentido que los alemanes, que los italianos y que los franceses con anterioridad, y también que Estados Unidos, para que se reconociera que el Sáhara era una provincia más. Entonces, no me extrañaría nada, dado el interés que tienen los americanos, que tienen muchísimo interés, muchísimo interés, en que la relación con Marroco sea perfecta, que en un momento determinado, también nos pudieran mandar el mensaje de que, bueno, esto de Ceuta y Melilla sería mejor arreglarlo de una forma ordenada, la cosoveranía, etcétera, etcétera. Por supuesto que esto no lo van a reconocer nunca, porque este tipo de operaciones, como aquello de Cubillo, se hacen siempre bajo cuerda, de manera subterránea, pero no me extrañaría nada. Y es muy sospechoso que, efectivamente, primero la desministra Trujillo, pero que ahora ya empiece a circular esta especie de que, bueno, una cosoveranía, un acuerdo entre los reyes, el rey de Marruecos y el rey de España, para que Ceuta y Melilla estuvieran amparadas bajo una cosoveranía, pues no sería una mala idea. Así que, don Jesús, estamos hablando un poco por hablar, especulando a propósito de esto que ha surgido. Estamos especulando sobre datos, usted ha dicho un dato muy importante, cómo Marruecos toma el Sáhara y cómo prácticamente es Estados Unidos el que hace la operación y hace que España ceda, que es el rey Juan Carlos ceda. Usted acaba de decir otro hecho muy objetivo, un chantaje que le hacen a España o entra la OTAN o a ver lo que pasa con la Ciudad de Canarias. Y ahora estamos en otro pasito más. O sea, que es una especulación sobre unos indicios muy claros y muy evidentes. Efectivamente, porque estas son cosas que, como es lógico, se pueden reconocer cuando se desclasifiquen documentos, bien de la CIA, bien del CNI por parte de España o bien de personas que hayan estado en este tipo de... han vivido estas circunstancias y estas operaciones, o bien que un exministro, como en este caso Otero Novas, pues no tenga empacho en decir sí, señor, esto es lo que pasó. El tema, por ejemplo, del Sáhara con don Juan Carlos, eso ya es bastante conocido y bastante sabido. Eso ha circulado bastante. En aquel momento, a don Juan Carlos le interesaba una paz social y los americanos, no sabemos hasta qué punto, pero te lo garantizaban, porque, hombre, el imperio siempre es el imperio y sus tentáculos llegan a todas partes y, por tanto, los americanos lo garantizaban. Y, al fin y al cabo, bueno, pues no pasa nada. Esto es un territorio que está ahí en Marruecos, que ustedes tampoco van a... van a entrar en una guerra con Marruecos por un asunto de este tipo y para Marruecos es importantísimo, porque para Marruecos, el otro día nos ha recibido usted las imágenes de la celebración de la Marcha Verde, que es impresionante la cantidad de gente que salió a las calles de Casablanca, a las calles de Rabat, reivindicando la marroquinidad, que es mentira, porque nunca ha sido marroquí. El Sáhara, el Sáhara nunca ha sido marroquí y el Sáhara ha sido español antes de que existiera Marruecos. Y el Sáhara, en cualquier caso, pues hay una parte que era de Mauritania, según los acuerdos que se firman en su día entre España y Marruecos, una parte era para Mauritania, otra parte para Marruecos y otra parte para nadie, porque el polisario se quedaba sin nada que eran los que estaban allí. Lo que pasa es que, con el paso del tiempo, Marruecos se ha quedado con todo el Sáhara y, efectivamente, eso le da una potencia diplomática de fuego territorial que pasa a ser una de las grandes potencias de, por supuesto, del Magreb, pero también de África, porque todos los estados que hay en África son estados pequeños, salvo Argelia, pero ahora, de esta manera, Marruecos tiene una dimensión, desde luego, equiparable en todo momento a la que tiene Argelia. Señor Pedro Luis Pedrosa, ¿cómo se le queda a usted el cuerpo después de todo esto? Yo, evidentemente, no tengo el conocimiento histórico y la precisión cronológica que acaba de dar José Antonio, pero lo que queda evidente es que España es un país que se ha debilitado profundamente, que no ha habido intención de ninguno de los gobiernos de fortalecer la proyección de España hacia el exterior, su política exterior. Yo, escuchando eso, me pregunto cómo aún consideran Estados Unidos un país aliado, ¿verdad? Porque bastante que ha fregado. Aliado de Marruecos. Aliado de Marruecos, exacto. O sea, cómo España aún considera a Estados Unidos un aliado después de esta cantidad de cosas y muchas otras. No hablemos de cómo era que se llamaba ese foro para la cultura que fue terminando Franco, que entonces fueron posicionando a los intelectuales más zurdos, izquierdosos que había. Eso fue todo promovido por la CIA. Sí, no, ahí ha habido un movimiento histórico muy importante en el sentido de que pues había que estrechar relaciones y hacer un acercamiento en positivo, digamos, a favor de Marruecos desde todo punto de vista y hay un lobby muy importante en ese sentido y cuidado que yo no estoy en contra. A mí me parece que las relaciones con Marruecos de España tienen que ser unas relaciones cordiales, buenas. Es un vecino complicado, siempre ha sido un vecino complicado, pero lo que no podemos hacer es empezar a pelearnos con ellos porque entonces sí que vamos a tener problemas todos los días. Pero es que tú no te peleas con ellos pero no puedes permitir que el vecino complicado te meta el dedo en el ojo y te hurgue. No, entonces, yo le decía en estos días a un amigo en una conversación y creo que ya estamos en horario donde los chavales no, este país se jodió cuando dejaron de preguntarse cómo lo hacemos y empezaron a preguntarse cómo lo están haciendo los otros y esto es una reflexión en función de haber ido a ver la presentación de tus libros Los Invencibles de América y tú estarás de acuerdo conmigo porque tienes una amplia trayectoria en el estudio de lo que fue España. Entonces, creo que a gente como tú, a mí, que soy hijo de españoles que ahora vivo acá, me duele ver cómo España se ha debilitado en el tiempo y lo peor es cómo parece no tener forma de reaccionar ante lo evidente porque tú acabas de decirlo, nos están dando unas expectativas de máximos para luego acordar a que, bueno, en realidad es que podemos compartirlo y mientras España diga podemos compartirlo, Marruecos va a ir siempre a por más porque una vez que se termina de posicionar en el Sáhara, quienes van a empezar a sufrir son los pescadores españoles y luego van a ir por los yacimientos que están comprobados que están en las costas este de las Canarias y luego quién sabe para dónde más van a ir porque su política es eso que acaba de decir José Antonio es convertirse en un Estado o tal vez el Estado más fuerte del continente africano y en mantener a través de esa fuerza la influencia con los Estados Unidos para tener un control sobre la región y en eso parece y así la evidencia lo demuestra que el más perjudicado va a ser España efectivamente amigos el más perjudicado va a ser España porque mire lo que dice en la noticia siguiente dice Pedro Sánchez es un verdadero rehén de la política del régimen de Marruecos pero vamos vamos a más porque claro cuando el francés Franz Sor comentaba sobre la idiotez de Pedro Sánchez a ver si no lo pone en la noticia la gran idiotez de Pedro Sánchez víctima del sólido chantaje por el jugoso negocio de su mujer ahí lo tenemos claro empiezan a levantarse muchas sospechas pero es que en todo esto cuando decimos que ya es un rumor que empieza a coger patas empieza a coger formas no es un rumor es una noticia pero que no es oficial sino oficiosa como decía el señor Vera claro dice es que Pedro Sánchez es capaz pues claro que es capaz porque miren lo que decía la siguiente noticia dice Sánchez desafía la ley a negarse a aclarar si informó al rey de sus pactos con Marruecos por el Sáhara es que es evidente amigos es que Pedro Sánchez ni va a tener en cuenta al rey ni va a tener en cuenta al parlamento ni a nadie si hay un elemento determinante que depende por ese bueno ese espionaje a su teléfono por la actuación de su mujer qué negocios tenía su mujer en África qué negocios tenía su mujer con Marruecos qué es lo que le está chantajeando y además si eso lo juntamos el elemento externo como ha marcado moviendo José Antonio Vera de Estados Unidos pues empieza todo a coger forma lamentable todo empieza a coger forma y amigos esto puede pasar de todo por lo tanto aquí hemos contado cosas que luego se han cumplido constantemente por ejemplo los líos que había en vos dimos la exclusiva en julio y bueno nos quedamos cortos hemos contado de que lógicamente lo que lo que iba a pasar con con Marruecos lo hemos contado se ha cumplido pero es que ahora parece que se va a cumplir esto señor Vera parece que se va a cumplir porque es que es la tormenta perfecta Estados Unidos presionando un títere como Sánchez en manos del globalismo y encima con muchísimas cosas que tiene que callar y por otro lado Marruecos que tiene esa información y sabes que Sánchez le da lo mismo vender a Ceuta Merilla con tal de seguir en el poder si lo que no sé si ya estamos muy cerca de las elecciones primero tenemos las municipales y autonómicas y después las generales y no sé si le va a interesar un paso como este que sin duda Sánchez es un tipo osado al límite es decir es capaz de tomar las decisiones no sé más imprevisibles porque lo ha hecho y lo va a seguir haciendo lo ha hecho con relación a Cataluña y lo ha hecho con relación a otros muchos asuntos y no no tendría ningún problema en eso ahora claro con unas elecciones tan a la vuelta de la esquina no sé si esto más bien es una especie que se suelta para que la gente se vaya acostumbrando que es algo que lo suelen hacer con bastante frecuencia en este gobierno tú sueltas la especie esto al principio como que suena un poco extraño la gente se escandaliza pero al final la gente ya está acostumbrada porque ya le está sonando con demasiada frecuencia y unos dirán bueno pues a mí no me parece ya irán los de Podemos y dirán pues no nos parece ninguna mala idea y dirán los de Esquerra Republicana que incluso han llegado a decir que lo que tiene que hacer España es entregar Ceuta y Melilla y dirán que tampoco les parece una mala idea y ya no digamos nada Bildu imagínese de manera que los aliados principales del gobierno le apoyarían perfectamente en una operación de este tipo a Pedro Sánchez sin el más mínimo problema eso es evidente ahora yo creo que dado que estamos tan cerca de las elecciones generales pues igual simplemente esto es algo que lo dejan que circule pero sin atreverse a tomar ninguna decisión en este sentido porque ya sería un poco el colmo de la osadía por su parte pues amigos estamos escuchando don José Antonio Vera vamos a cambiar directamente de noticia ustedes han visto esa cumbre del clima la que dice que la ONU enloquece y asegura que vamos directos al infierno por el cambio climático bueno ha habido una respuesta de la señora Ayuso que yo creo que ha sido genial es algo evidente el cambio climático siempre ha existido amigos siempre ha existido a lo largo de la historia del planeta Tierra siempre ha habido cambio climático de hecho ha habido cuatro glaciaciones porque el tiempo continuamente va cambiando ahora la pregunta que nos hacemos todos está realizándose un cambio climático a la velocidad que dicen estos tiparracos o o no lógicamente yo creo que no porque si no sería el fin del mundo y de hecho no se está produciendo cambio climático sí no a la velocidad que los progres y la ultraizquierda y el nuevo orden mundial pretenden y si no escuchen a la señora Ayuso que la tierra existe desde el origen ha habido siempre cambio climático ha habido ciclos nosotros tendremos que poner medidas para paliarlo pero no pueden seguir contra la evidencia científica única y exclusivamente porque siempre tienen ustedes detrás en su cabeza que se llama comunismo bueno aquí tenemos don Pedro Luis Pedrosa un experto en cambio climático don Pedro Luis Pedrosa sí yo estoy experto en cambio climático usted sabe lo que es el cambio climático de vivir en Venezuela con mucho calor a irse aquí al clima continente de tener 25 20-25 grados todo el año a estar ahorita amaneciendo a 4-5 cuando usted sufre esos cambios climáticos que es lo que piensa a ver esto del cambio climático es un gran negocio para unos cuantos y creo que la señora Ayuso todavía le falta entrar porque el PP en particular no va a entrar en ese tema el PP es un partido que no va a querer que los llamen negacionistas y entonces siempre andan pidiendo wow me dijeron que soy buena gente los de la izquierda mejor me quedo así pero el cambio climático o esto que tratan de pretenden vendernos como cambio climático es un gran negocio búsquense una estatua de la isla una foto que las hay en internet de la isla donde está la estatua de la libertad y vean el nivel del mar y busquen una foto reciente y vean el nivel del mar y no nombro un icono icono alguno de acá de la costa española porque aún no los conozco conozco la torre de Hércules y esa queda muy arriba no está para no está para esa foto ok pero el cambio climático hay personas que vienen pronosticándolo desde 1960 y todos sus pronósticos se han estrellado hay que acordarse del señor Al Gore que fue a quien le dieron se dice que a cambio de cállate que te robamos las elecciones quédate tú con el chiringuito este del cambio climático y se forró y se forró y hablando de que viene de que se van a deshelar los casquetes polares y que el mar va a aumentar cinco metros se compró tanto él como el otro bolsa de Obama se compraron sendas mansiones a la orilla del mar o sea todo ha sido nos dijeron que nos íbamos a morir con el calendario maya en 2012 hicieron películas no ha pasado nada en 150 años la única evidencia científica que hay es que en 150 años la temperatura global promedio ha aumentado 1,5 grados en 150 años eso además lleva porque ajá pero donde está el negocio bueno el negocio por lo menos es de Elon Musk el negocio que acaba de hacer Sánchez con Volkswagen de que van a invertir no sé por qué porque estos individuos de la religión climática necesitan el poder coercitivo del Estado para que diga cosas por ejemplo y esto el Estado ya y de instituciones supraestatales como la Unión Europea que dice en 2035 no van a poder la cadena SER dice directamente que quien niegue el cambio climático hay que censurarlo claro lo dice Ángel Barceló y el otro el preescolar que son dos retrasados mentales con el respeto de las personas que tienen síndrome de Down por cierto ahora con la ley de memoria histórica dicen que tienen que cerrar la cadena SER porque fue creada por Franco porque se creó la época de Franco vale y yo estaría ahí cantando cara al sol enfrente hasta que cierren el bodrio ese en lo que han convertido esa emisora de radio ojo yo no me sé cara al sol pero no hace falta por romperle las que le conté a esos esos dos personajes que hablan de que mira todo esto la cultura woke que va toda metida en un mismo frasco con diferentes colores ¿no? es tan coercitiva es tan tiránica que estos individuos se dan el caché de decir que quienes no piensen como ellos hay que censurarlos y hay que apagarlos esto funciona así y esa gente simplemente son monigotes de la verdadera agenda global lo que te decía de que la Unión Europea dice que en 2035 no se van a poder comercializar más vehículos de combustión claro ¿y quién se forra? Elon Musk ah entonces ahí sí van a decir que Tesla está generando ganancias nunca ha generado ganancias porque construir un coche eléctrico es muchísimo muchísimo más contaminante y muchísimo más caro que construir un coche convencional pero apelan al Estado y a las organizaciones supranacionales para que mediante medidas coercitivas ellos puedan hacerse competitivos eso es lo que está ocurriendo pues lo que está ocurriendo amigos aparte de esa dictadura climática de ese posicionamiento de algunos que se estaban forrando y que lo que pretenden claramente es pues que ustedes no coman chuletón ustedes no puedan coger el coche mientras que ellos puedan coger el Falcon el Puma y el coche para ir a comprar el pan pues un poco como lo que pasa en Cuba amigos pues que la gente la pobre gente tiene que ir andando al caballo o en esos camellos esos camellos que son unos trolebuses sin aire condicionado donde va la gente ahí aplastada en condiciones infrahumanas mientras que los jifantes del régimen van en sus coches oficiales y viven a cuerpo de rey pues eso es lo que quieren para toda la población ellos viven muy bien a cambio de que ustedes vivan muy mal pero quien está detrás de todo esto quien son los jifantes que están detrás de esto quien se beneficiaría y por qué todos los medios de comunicación o gran parte de los medios de comunicación siguen este doctrinamiento del cambio climático hasta los anunciantes todo el cambio climático todo es cambio climático porque si usted lee la siguiente noticia pues empezarán a entender las cosas ¿controla Bill Gates nuestras opiniones? estos son los medios que han recibido del magnate 319 millones dice Main Press News revela que Bill Gates pagó 319 millones a varios grupos de prensa de todo el mundo para controlar la línea editorial e imponer su agenda sobre determinados temas al parecer se obtuvo esta información investigando unas 30.000 donaciones realizadas por la fundación Bill y Melinda Gates y apareciendo en su base de datos de hecho el digital degranó uno a uno los nombres de los medios que se beneficiaron de esta financiación entre los medios citados se encuentra la CNN la NBC PBS The Atlantic por Estados Unidos y en el resto del mundo figuran El País la BBC The Guardian The Financial Times The Daily Telegraph The Der Spieger Ayasira y Le Monde también los montos han sido revelados el carácter de Estados Unidos CNN recibió 3.600.000 dólares del multimillonario estadounidense mientras que el país recibió atención el país 3.968.184 millones de dólares Le Monde habría recibido 4 millones de dólares la BBC recibió 3 millones y medio el Spieger se llevó a casa 5 millones y medio de dólares el medio The Guardian parece haberse llevado el premio gordo atención con 12 millones casi 13 millones de dólares señor ¿quién cogiera esos 13 millones de dólares para poder mantener los medios de comunicación y mantener lógicamente una opinión libre ¿no? Bueno depende para qué porque si al final el dinero es para que usted sea un esclavo del señor Bill Gates y de toda esta tropa de globalistas que lo que quieren es una opinión uniforme en todo el mundo pues no sé hasta qué punto merecería la pena ¿no? Yo a mí me apena mucho porque esto que usted comentaba antes con relación al cambio climático que algunos dicen ¿no? Quien cuestione o mínimamente diga algo pues no sé ya no en contra sino algún matiz con relación al cambio climático no al cambio climático ahora ya no se habla de cambio climático ahora es la emergencia climática que es un matiz muy importante porque el cambio climático al fin y al cabo es algo bueno se produce ahí poco a poco tal la emergencia climática significa que como esto es una emergencia es decir el mundo se va a acabar debido a nosotros que somos los que estamos ensuciando el mundo entonces hay que tomar medidas drásticas drásticas para evitar que la emergencia nos pueda llevar al colapso total porque el colapso se va a producir de aquí a 2030 seguro ¿no? el año de la agenda entonces esa es la cuestión hay que tomar medidas drásticas ¿cuáles son las medidas drásticas? bueno el señor Bill Gates por ejemplo ha venido exhibiendo todo tipo de medidas con relación al cambio climático las que a él le parecen por cierto los mosquitos transgénicos los 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 espejos que se van a poner en los desiertos para que se se pueda devolver la la luz del sol al al sol de nuevo y otra serie de medidas las nuevas centrales nucleares de ultimísima generación le llaman de sexta generación ahora casi todo es de sexta generación como los incendios le llaman incendios de sexta generación y dicen que son por el cambio climático yo digo que no puede haber que efectivamente a ver a lo largo del tiempo un incendio no puede ser por el cambio climático porque para que algo agarda tiene que haber 100 grados como hay gente que ha demostrado el problema que tenemos ahora con los incendios no solamente en España sino en el mundo aparte de que la temperatura de la tierra efectivamente haya subido como decía don Pedro Luis pues un grado o grado y medio en todo ese monto de años hay una cosa que es fundamental que es que como los montes se dejan absolutamente salvajes no hay pastoreo no hay ganadería no se hace trabajo en el monte al final efectivamente ahí hay una cantidad de arbustos y de y de y de todo tipo de maleza que cuando llegan los veranos y efectivamente se desencadena un incendio eso es sexta generación porque eso es gasolina y eso prende como no ha prendido nunca entonces parte del problema viene dado justamente también por esas políticas que vienen dadas por esta gente que son urbanitas ecologistas y que desde las grandes ciudades pretenden decirle por ejemplo a la gente que vive en el campo como tienen que cuidar los campos y es no haciendo nada dejándolos ahí sin que exista ningún tipo pues de actividad humana como siempre ha habido bueno lo que quería decir la emergencia climática es esa y esto es una religión que efectivamente se está trasladando como ya ocurrió durante todo el tiempo de la pandemia es decir usted no podía decir nada mínimamente en contra de lo que era la verdad establecida oficial porque como dijera algo mínimamente en contra usted era un negacionista un conspiranoico no mire porque no establecemos un debate sobre las cosas importantes y tenemos que tragarnos exactamente lo que nos dicen desde determinados medios que ahora como se ve según estas informaciones que usted está trasladando están subvencionados por decirlo de una forma suave están subvencionados están apoyados por la agenda 2030 claro pues entonces aquí todo si es que lo que tenemos que darnos cuenta es que todo forma parte de lo mismo esto es una agenda que el fondo de la cuestión es la agenda transhumanista es la conexión del hombre con la máquina con la nube por eso nos quieren hacer transhumanos y todo lo demás va encaminado a llegar a ese punto por eso hay que generar un gran colapso para que se produzca el reseteo que dice el Foro Económico Mundial porque si reseteamos el mundo se apaga y se resetea con muchos con muchos con muchos problemas por supuesto con una pandemia por supuesto con un cambio climático que es emergencia climática por supuesto con una guerra que serán varias y con una situación de extremada de extremado peligro económico por la inflación y por la crisis energética etcétera hasta que lleguemos a un colapso tal que se produce el reseteo y entonces entramos en este mundo nuevo que el señor Bill Gates el señor Soros el Foro Económico Mundial quieren instaurar y que es la agenda transhumanista 2030 pues amigos se están escuchando a don José Antonio Vera vamos a cambiar directamente de tema ¿saben cuál es el libro negro del concilio Vaticano II que desvela las causas de la gran apostasía? a ver si nos lo ponen la noticia ahí lo tenemos el libro negro del concilio Vaticano II del filósofo argentino Patrick Swat es una obra única en su género un texto arrollador que despertará las conciencias dormidas de muchos católicos y no católicos en torno a la penosa realidad del concilio Vaticano II sus frutos degradados son la prueba más patente de cuanto realmente supuso significándose como una de las maniobras más logradas del gobierno mundial en la sombra por la aceleración del nuevo orden mundial satánico y los consiguientes preparativos para el avenimiento del anticristo como es bien sabido el propio Pablo VI denunció una autodestrucción de la iglesia postularla es blasfemo tal son las cosas demuestra el autor del libro que el concilio Vaticano II destruye el dogma católico que asegura y perpetúa a la iglesia católica su unidad y santidad reconoce derecho de existir y obrar y reconoce presencia divina a las religiones humanas falsas pasionales contradictorias e inclusive históricamente anticatólicas atención amigos atención a este libro a esto que estamos hablando porque todo empieza a tener relación dándense cuenta que hay una emergencia climática hay un nuevo orden mundial y todo esto no se consigue si no hay un control también de la iglesia católica si no hay pues una pérdida de principios y valores tenemos al otro lado de Sky al historiador Álex Holgado buenas noches don Álex como está usted hola buenas noches Jesús bien gracias a Dios y gracias a vosotros don Álex que es esto que hablan directamente que va a haber una gran apostasía y que esta apostasía parte del concilio de Vaticano II bueno a ver la gran apostasía no es algo nuevo es decir la apostasía ya lo dice el mismo en las cartas de San Pablo es decir la gran apostasía no es otra cosa que la renuncia a la propia fe por parte de los católicos y por parte de la iglesia entonces esta gran apostasía es la que precederá a la venida a la segunda venida de Jesucristo es decir al fin del mundo entonces esto de la la gran apostasía está anunciada por las apariciones también de la Salet en Francia a mediados del siglo XIX está es el forma parte del famoso tercer secreto de Fátima y también la virgen en Garabandal habla de la gran apostasía no es nada nuevo es algo que está anunciado y que está incluso en el en el catecismo de la iglesia pero lógicamente si se está produciendo la gran apostasía y la Biblia indica que habrá una gran apostasía al final de los tiempos y esto se menciona en Tesalonicenses 2 3 estamos hasta en este momento al final de los tiempos se ha producido ya esa apostasía de los propios católicos y dentro de la iglesia católica a ver es es evidente que nos encontramos en un momento apocalíptico pero estos momentos apocalípticos se van sucediendo a lo largo de la historia y estamos en la gran apostasía definitiva de antes del final de los tiempos no nos o sea es imposible de saberlo con seguridad es imposible el propio Jesucristo nos dijo que no nos corresponde a nosotros saber ni el día ni la hora ahora que pasa lo que le estoy diciendo es que a lo largo de la historia la iglesia ha sufrido ha vivido diferentes periodos de crisis de situación apocalíptica y como explica el cardenal Newman desde el 2009 explica que estos tiempos cíclicos son propios de la iglesia y son todos anticrísticos es decir no podemos saber si es este el desafío bueno hay digamos un movimiento hay un nuevo orden mundial un nuevo orden mundial que está creando pues por ejemplo una dictadura de lo políticamente correcto una dictadura ecológica una dictadura de género además implantando unos valores y principios que lógicamente no son valores y principios que corresponden con los de la verdadera iglesia católica estos indicios que estamos viendo y que coinciden muchísimos con lo que dice la biblia podría digamos indicarnos que estamos por el camino del final de todos los tiempos o no bueno la situación es evidente que está a la vista de todos que la iglesia católica está viviendo un momento de gran apostasía empezando por Bergoglio no es el papa y que existe esta situación o sea que el propio papa está acentuando esta apostasía sí, sí por supuesto es que no es el papa el papa es Benedicto XVI Bergoglio está colocado donde está por la masonería por el mundial y cada vez se hace más evidente entonces que la situación es anticrística es anticrística es cierto ahora por eso le insisto en que la iglesia ha vivido momentos similares quizás quizás no con tanta evidencia pero ha vivido momentos similares y que se van sucediendo de forma cíclica pero que hoy la situación de la iglesia católica actual es evidente que sí se puede decir que está en Nale pues Nale Solgado muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo reciba usted un fuerte abrazo y que Dios le bendiga gracias a usted igualmente que Dios le bendiga Don Pedro incluso los propios valores de la iglesia por ejemplo reconocer otras religiones es una herejía por ejemplo no puedo reconocer al islam cuando el islam no reconoce a Jesucristo como el hijo de Dios y reconoce y reconoce a Mahoma que era un general que se inventó una religión como el que fue llevado de la mano de Dios o crees en el hijo de Dios que es Jesucristo o crees que Mahoma era un general que crea una religión a su imagen semejante copiando el judaísmo y el cristianismo y luego inventando todas estas cosas como que es el profeta de Dios el islam es una religión que a nosotros los católicos nos llama los politeístas por el misterio de la Santísima Trinidad o sea cuando nosotros hablamos de que Padre, Hijo y Espíritu Santo son unos solos ellos están pensando que nosotros adoramos o manifiestan que nosotros estamos adorando tres dioses distintos Bergoglio en efecto ha tenido rituales indígenas en los jardines del Vaticano reivindicando la Pachamama y ese que no es lo mismo la Pachamama que bueno pero y rituales paganos y rituales paganos pero fíjate que en paralelo van sucediendo cosas por ejemplo aquí están por aprobar una una ley de bienestar animal ¿verdad? entonces en primer lugar tú eres abogado y debes debes expresarlo con mucha mayor certeza un animal no es sujeto de derecho en ningún se lo dice una persona que tiene una mascota un perrito chiquitico desde hace 16 años a mí Yone Belarra no me va a venir a decir cómo cuidar mi perro ni cómo quererlo porque siendo una mascota tengo un afecto hacia ese animalito pero ese animalito goza de unos derechos que no son de él sino que son de la propiedad que yo ejerzo sobre él ¿ok? entonces ¿qué pasa? que esta ley de bienestar animal viene a ponernos en el mismo nivel de los animales no humaniza el animal lo que hace es deshumanizarnos a nosotros y entonces con eso como todos somos hijos de la Pachamama pues entonces se pierde el fundamento de la fe cristiana que es que hemos sido hechos ¿cómo? a imagen y semejanza del creador si tú a esto y dije en el tema anterior que todo esto viene todo es lo mismo y viene metido en un solo pote le pones que además ya no eres hombre y mujer sino que puede ser lo que a ti te dé la gana en función de tus sentimientos y a eso le sumas que entonces vamos a amputar a mutilar niños órganos sanos bien sean senos o sus testículos y su pene porque sí porque les da la gana a unos cuantos tarados que no son tarados que lo que son es personas muy muy ruines y muy malas pues entonces terminamos de de deconstruir lo que ha dado forma a el ser humano a esos tres principios aquí todo el mundo habla de derechos fundamentales la condición humana te da derecho a tres cosas que son inherentes precisamente a lo humano que es la vida la propiedad y la libertad un animal no goza de esos derechos porque no tiene la conciencia para hacerlo eso es lo que nos hace humanos y eso es precisamente lo que están destruyendo desde la desde los promotores de la agenda globalista utilizando a los jefes de gobierno a los jefes de estado como implementadores de esto y ahora para rematar y para colmo de males también desde el Vaticano si al final es que esto forma parte de lo mismo es decir estamos en esta tendencia que lo que quieren es implantar el gobierno único la moneda única la en fin una gobernanza para todo el mundo una religión única y de ahí los pasos del papa para esta confluencia con otras religiones particularmente con el islam y por supuesto el género único no seremos hombres y mujeres sino personas humanes o lo que consideren oportuno todo esto puede parecer como nos suena a pitorreo porque en principio es a lo que suena pero es que es la realidad o sea que es que lo estamos viendo tenemos ministras que están hablando ya del todas todos todos como lo dicen no y todos al final bueno pues esto es lo que está esto es lo que se está cosiendo y esto no es una cosa que surja de la noche a la mañana sino que esto viene inducido claramente es el nuevo orden mundial es el gran reseteo y es lo que se tiene que establecer y que tiene diferentes focos por muy diferentes sitios por la parte evidentemente de lo que se refería pues al tema de las pandemias por la parte de la agenda de lo que se refiere a la emergencia climática por la parte de la economía que va a estallar por todas partes por la parte de la deuda pública las informaciones que han surgido últimamente que el señor Centeno ha dicho en alguno de los programas de esta casa son terribles en el sentido de que estamos ante una situación de deuda pública global que ya nos va a llevar a una situación que no va a ser la crisis que tuvimos del Eman del año 2008 vamos a ir a una crisis de deuda pública que lo que va a afectar es a estados que son los que van a colapsar los propios estados y eso son palabras mayores y esto nada más que decirlo y hablarlo puede parecer que es que uno ya pues esto estás atentando contra la buena convivencia no, no usted solo tiene que ver los los el paradigma en este momento de la deuda que hay por ejemplo en Grecia que está casi en el 200% o en el 200% en Italia en Francia que están como en España en España en tantas los Estados Unidos estamos la verdad que la deuda de la la deuda de pública de los estados es una aberración y todo eso basado en qué en nada porque los estados los gobiernos la Unión Europea el señor Draghi que era el que iba a salvar el mundo este economista lo que ha hecho ha sido meter dinero respaldado por nada porque son billetes nada más no está respaldado por nada y esto es lo que está haciendo por otra parte que la inflación también se dispara porque si tú estás metiendo billetes y billetes esto en Venezuela lo habéis sabido perfectamente y qué terminamos haciendo con los billetes te los comes carteras o sea había gente que hacía artesanía pero ya no tenían ningún valor a mí una vez en Caracas yo cambié tenía que cambiar algo y cambié 20 euros y me dieron cuatro fajos de billetes así que no sabía dónde meterlos porque no es serio todo esto cuatro fajos pero volví luego al año siguiente y esos fajos que no me pude gastar porque claro era imposible que me iba a gastar todo ese dinero que me dieron que tampoco es que valiese mucho pero bueno eran cuatro fajos así de gordos que no sabía dónde meterlos cuando volví al año siguiente ya no valían nada no valían nada le habían quitado tres cero le dije al taxista oiga yo tengo y le dice enséñemelo y le enseñé y dice uy esto ya tírelo si quiere porque esto no sirve para nada tal cual y así están haciendo eso que llaman el dinero fiat que es básicamente el dinero que es una gran estafa lo imprimen y lo sacan y lo sacan y no tiene ningún respaldo y en algún momento y por ahí va a venir el tema del receptor ya lo han hecho dos veces en el siglo XX no claro porque si en un momento determinado colapsa todo pues esto ha colapsado lo sentimos mucho usted cuánto tenía cinco ya no tiene nada pues ahí tenemos amigos esto es lo que nos preparan y la gran apostasía habla del final de los tiempos y es verdad que el nuevo orden mundial pues parece que quiere llevar a nuestras sociedades al final de los tiempos la llegada del anticristo pues amigos se están dando todos 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 los indicios leanse la Biblia y lo comprenderán mejor de todo vamos aquí seguiremos informando para que ustedes tengan pues una visión más global permítanme recomendarles bueno el mejor hotel de toda la costa del sol si ustedes ahora llega el puente de diciembre y quieren pasar unos días extraordinarios a pie de playa con los mejores servicios con los mejores spas con el mejor tratamiento pues hotel las dunas en la costa del sol hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconectar del estrés y la monotonía del día a día fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control de peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar claramente a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel spa el más exclusivo de toda la costa del sol amigos nos vamos a publicidad pero no se vaya porque vamos a hablar de las elecciones en los estados unidos y de los indicios que hablan de que ya ha habido pucherazo es verdad que los republicanos han ganado pero ojo el pucherazo ha evitado que sea un auténtico tsunami lo vamos a ver todo esto después de la publicidad no se vayan porque si no nadie nadie esto se lo va a contar nada ojo no se vayan sino no se vayan no se vayan y y Gracias por ver el video.